Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar ahí. Retomamos el enclave de nuestros informativos, comenzando, como recordarán y es habitual, con los boletines informativos de las 8 y de las 10 de la mañana, como avance de las noticias que escucharán a las 13 horas. Y lo harán junto a nuestra editorial Fuentes Horda, que también se incorpora y que va a compaginar a partir de ahora espacio, lo hará en nuestras redes con Amanece en Andújar, que han podido seguir a lo largo de todo el verano el boletín informativo y de reflexión que escribe nuestro compañero Juan Parras. Bueno, a vuelta de vacaciones y tras la no celebración de nuestra feria de septiembre, ni Andúcap ni la feria multisectorial, nos preparamos para un final de 2020 que, de alguna manera, estamos deseando que llegue para ver si en verdad el 2021 nos trae cosas buenas. Entre tanto, pues no les descubro nada si les digo que hay que vivir este último intenso cuatrimestre del que les iremos contando detalles. Antes de nada, y por aquello de situarnos, vamos a repasar la situación de la pandemia en Andalucía al día de ayer y también otros datos ya más próximos. Según la información que publica la Junta de Andalucía, entre el 1 y el 7 de septiembre se han producido 4.734 nuevos contagios en el territorio andaluz y 38 fallecimientos, sumando ya 40.985 casos totales desde que empezó la pandemia. El dato positivo son las 19.318 personas curadas. Por hacer un resumen de la situación en nuestro entorno más cercano, en la provincia de Jaén llevamos un acumulado desde que daba comienzo la pandemia de 3.090 casos confirmados, de los que 312 son confirmados de los últimos siete días, con ocho hospitalizaciones, dos de ellos en UCI y ningún fallecimiento en este intervalo de tiempo. Por el momento, Málaga sigue a la cabeza en número de casos totales, con 11.075. Almería con 5.936, Sevilla con 6.210, Granada 5.589, Cádiz 4.210, Córdoba 3.951, Jaén 3.090 y Huelva con 924 casos confirmados. Andújar confirma 38 nuevos casos en los últimos 14 días, 20 de ellos en lo que llevamos de septiembre, es decir, en los últimos siete, con lo que sumamos ya 131 casos desde que comenzó la pandemia. De nuestro entorno más cercano, otros pueblos, por ejemplo, Arjona, 11 nuevos casos en los últimos 14 días, son ya 86 en total y 8 personas fallecidas. Villanueva de la Reina, con 34 nuevos casos en dos semanas, suman ya 78 en total y 4 defunciones. Marmolejo, con 31 casos nuevos, hablamos siempre de las dos últimas semanas, suman ya 68 en total y dos personas fallecidas. Arjonilla, seis nuevos casos, suman 53 desde el inicio de la pandemia, 4 personas fallecidas. Porcuna, reporta 26 nuevos casos en las dos últimas semanas, suman ya 50 en total desde el inicio de la pandemia y una persona fallecida. Lopera, un caso nuevo, suman tres contagios desde el inicio de la pandemia, ningún fallecido. También Mengíbar, dos casos nuevos, suman ya 38 en total, 4 personas fallecidas. Fuerte del Rey, un caso más, son ya 15 en total con una persona fallecida. Cazalilla no muestra nuevos contagios, sigue con tres en total y ningún fallecido. Y queremos destacar a esta hora de la mañana, luego a la una les daremos más datos, que destacamos Espeluisi porque mantiene a cero, bueno, pues estas estadísticas de contagios. No hay ninguna persona contagiada. Hay otros pueblos también en la provincia que están de igual manera. En el caso de la capital, Jaén, con 87 nuevos casos en los últimos 14 días, haciendo un total ya de 784, suman además 47 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El alcalde de Andújar, Paco Huertas, destacaba a Radio Andújar que seguimos sin casos de contagio en las residencias, que se ha reforzado el servicio de limpieza y que se repite el mismo mensaje que cuando el inicio de la pandemia. La situación está controlada. No sé si recuerdas, durante el confinamiento hablábamos siempre de situación controlada, ¿verdad? Y yo creo que todavía podemos seguir diciendo que la situación está controlada. Estamos viviendo una situación distinta ahora mismo ya, porque el confinamiento se jugaba con una serie de reglas y ahora jugamos con otras. Evidentemente la flexibilización de las normas de confinamiento y la mayor libertad que tenemos supone una mayor probabilidad de que se produzcan contagios. Pero es una nueva normalidad a la que estamos viviendo que es así. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus, nos dicen, ¿no? Y ciertamente es así, ¿no? Les destacaremos también hoy en nuestro informativo los datos facilitados por el alcalde ante el arranque del nuevo curso político, como por ejemplo, que las nuevas circunstancias y normativas de la Junta de Andalucía ante los rebrotes ha obligado a cambios, por ejemplo, los previstos en la programación cultural y de ocio, que habrá talleres socioculturales, nos ha dicho, adaptados al protocolo COVID, por supuesto, y que van a simultanear las clases presenciales y telemáticas, o que, por ejemplo, se espera abrir el teatro entre octubre y noviembre. Se está estudiando cómo hacerlo para ajustarlo a todas las medidas de seguridad. Donde la incertidumbre y la preocupación están implantadas es en el ámbito educativo, donde a la falta de información que denuncia la comunidad docente, según el que la Junta de Andalucía haya hecho cambios días antes del arranque del nuevo curso, que se iniciaba el día 1 de septiembre en las escuelas infantiles, el próximo jueves día 10 en los colegios y el 15 en los institutos. Todos los colegios tendrán un coordinador COVID-19, que estará en permanente contacto con los centros de salud más cercanos y se va a facilitar la creación de grupos de convivencia en educación primaria. El 1 de septiembre se incorporaron el profesorado, la Junta ha anunciado que se van a contratar a 8.000 adicionales, y la idea es que todo el personal docente y no docente se someta a un test antes de que el alumnado se incorpore. Y así está siendo, algunos de ellos incluso llevándose la sorpresa de que han dado la señal de que han pasado el COVID. Y lo han visto en el TED sin haber tenido síntomas o teniendo síntomas muy duros, pero achacándolo quizá a un gran resfriado. Aunque la modalidad será presencial, se van a seguir impartiendo cursos de formación en el uso de plataformas digitales. Va dirigido al profesorado para que pueda llevar a cabo clases telemáticas en caso de circunstancia sobrevenida. La Junta de Andalucía ha elaborado un decálogo, tiene 31 páginas en la que detallan las respuestas a las dudas de actuación que tiene, lógicamente, el profesorado. Nosotros preparamos desde Radio Andujar un programa especial en este sentido para abordarlo con ellos. En nuestra ciudad, además, hay que tener en cuenta que ante el arranque definitivo del curso, pues hay que saber cómo están los colegios. El alcalde nos indicaba que las labores de adecuación de centros en la parte que le corresponde al ayuntamiento, del que es competente, ya estaba realizada y que había mantenido encuentro con la dirección de los centros educativos. Estamos muy centrados en el inicio del curso escolar. El pasado día 31 de agosto mantenía una reunión con los directores y directoras de los centros educativos, también con los de la Concertada e Instituto de Enseñanzas Medias. Y estamos trabajando desde la Concejalía de Educación para que la vuelta al cole de los chicos y las chicas sea lo más seguro posible. Donde también hay un reto importante es en la enseñanza de la que nadie ha hablado por el momento, la educación permanente de personas adultas. ¿Qué va a pasar cuando estamos hablando de alumnado de riesgo, sobre todo el apartado de personas mayores? Nadie nos ha dado información al respecto, aunque sabemos, el alcalde nos ha indicado que en la reunión preparatoria aquí en Andújar, al menos, se ha contado también con la dirección del Centro de Educación Permanente de Personas de Adultas, Pedro Descabias, que ha planteado, lógicamente, su problemática, que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de enseñanzas, como comprenderán aquí en nuestra ciudad. Pendientes estamos también de cuál es la realidad de la educación permanente. Repasaremos también la agenda del día. Está todo tranquilo, a la espera de conocer poco a poco algo que nos han adelantado con respecto a comparecencias públicas próximas para adelantarnos información sobre cosas que vamos a vivir en los próximos días, sobre todo hasta final de año. Sí sabemos que hoy la Cámara de Comercio quiere comparecer ante los medios de comunicación en Andújar para presentarnos el programa de apoyo al comercio minorista 2020. Tomamos buena nota y se lo contamos todos los informativos de hoy. Gracias, que tengan una buena mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Radio Andújar Radio Andújar Profesionales al servicio de la información ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.